Hay momentos felices cuando andamos con Dios Hay momentos amargos de tristeza y dolor Cuando la vida parece por momentos terminar Y el enemigo va a querer quitar lo que yo soy Es el momento cuando pienso que todo terminó Busco a Dios con el alma Y en ese mismo instante vuelve la felicidad Perdido yo fui, sin fuerzas en mí Y sentí que todo terminaba para mí No quería vivir, deseaba morir Pues no había ninguna esperanza para mí Pero llegaste tú y susurraste a mí Esa culpa en la cruz yo la sufrí por ti Y todo cambió y a tus pies yo lloré Y sentí el bolso de tu presencia otra vez Y sentí el bolso de tu presencia otra vez Ahora vivo seguro Pues tú vives en mí Terminó mi quebranto Terminó mi sufrir Hoy es mi anhelo ser rico Y tu voluntad de tu presencia otra vez Y tu voluntad cumplir Hasta que el día en que tu iglesia Vengas a levantar Y ya no vivo para el mundo más rico Para ti Estoy agradecido Perdido Mi guitarra ya vuelve a sonar Para tu gloria Señor Perdido yo fui, sin fuerzas en mí Y sentí que todo terminaba para mí No quería vivir, deseaba morir Pues no había ninguna esperanza para mí Pero llegaste tú Y susurraste a mí Esa culpa en la cruz yo la sufrí por ti Y todo cambió y a tus pies yo lloré Y sentí el bolso de tu presencia otra vez Amén